Estamos hablando más de la cuenta. Amigo, escúchame, escúchame por favor. Usted no está ayudando para nada. ¿No está ayudando? Aquí hay muchas personas, mire, aquí hay personas, aquí hay personas como ese señor, que es una persona de riesgo, riesgo, porque es una persona mayor y esta enfermedad ataca mucho a las personas mayores. Tenemos que... ¡Ah, claro, claro! Cuando le pese una cosa, si usted le puede decir una cosa... ¡Ah, claro! Si usted le puede decirle que no se puede decirle, ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Usted le puede decirle al otro? ¡No! Queremos que nos escuchemos. ¡Ah! Si uno está enfermo, se haciéndole al más grande. ¡Ah! Queremos que nos enseñemos al sujeto. ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.